... Creo que ambos nos estamos alimentando uno del otro Y esto es complementariedad pura escenia, ¿no? Así es Me encanta Un proceso maravilloso en el que todos los que estamos en este momento encarnados Hacemos parte y que bueno, que cada uno desde sus diferentes lugares puede sumar Con su luz, es maravilloso Así que aquí estamos para entregar luz Aquí estamos para entregar luz también, para activar nuestro corazón Y el corazón de la madre tierra Porque el chakra de la tierra se está expandiendo Desde Glastonbury, toda esa parte del sur de Francia Y luego sabes que están todos conectados los vórtices de poder, ¿no? Así es O sea, la tierra tiene unos chakras que se van conectando Y uno de los principales es el de Egipto Así es Está Egipto, las pirámides y la esfinge Y ahí es donde vamos nosotros a empezar a compartir con las personas Lo importante que son los puntos de poder, ¿no? Egipto tiene un papel muy importante y creo que hemos elegido Egipto O Egipto nos ha llamado por su historia y porque muchos de nosotros de alguna manera Ya han estado allá, en esta o en otras encarnaciones Y ese lugar de poder que hoy nos muestra sus ruinas, sus templos Tiene mucho más allá de lo que vemos a nivel físico Cada uno de los templos, como tú bien nos has enseñado Tiene sus templos etéricos Y visitar estos lugares de poder es una oportunidad de sintonizar nuestra frecuencia Cuando alguien siente el llamado a Egipto es porque Egipto le está diciendo Ven que tengo algo para entregarte Es hora de que te entregue algo Y además hay tres puntos importantes que mucha gente no conoce, ¿no? De Egipto Una que conserva la frecuencia esencial, la inicial Desde que cayó la Atlántida La segunda es que los templos tienen una energía de vibración alta Que da igual lo que haya pasado después Ahí está y hay que buscar esa esencia Y la tercera es que cuando vamos a Egipto Siempre reconocemos o reconectamos Con lo que me hace falta en este momento vivir en mi vida, ¿no? Es como un reinicio, un reset Y es maravilloso Pude haber visitado Egipto una o dos veces Y cada vez que lo visitas te encuentras algo nuevo Eso me pasó en la última visita Recibí nueva información porque mi estado de conciencia era diferente Porque tú eres distinta, exactamente Así es Otra cosa interesante de Egipto, Xavier, es el Nilo Y es que es uno de los pocos ríos que desemboca en el norte Y que nos recuerda el proceso de ascensión de la energía Va de sur a norte, ¿verdad? Exactamente Igual que nosotros necesitamos en esta nueva etapa del planeta Elevar nuestra vibración, elevar nuestra Kundalini y conectar Yo recuerdo en un viaje iniciático contigo Precisamente estábamos en el corazón Estábamos en Glastonbury Y caminé, estábamos en realidad en Eiburi Eiburi Estábamos en Eiburi Una zona druídica Divina Espectacular Y en ese momento estábamos caminando Yo estaba sola, sola y no sola Físicamente sola, pero acompañada Y recuerdo claramente que yo agradecía en ese momento a mis maestros Y les decía gracias por este lugar sagrado Y lo que me dicen aquí susurrándome al oído es Lo que haces sagrado a un lugar son tus pasos que lo recorren Claro Porque ahora tienes el nivel de conciencia Claro Que te permite reconocer lo sagrado de este sitio Pero ¿por qué, María Elena? ¿Por qué? Porque hay gente que pasa por allí y no se da cuenta de lo que hay allí Así es Y tú lo haces sagrado porque tú encuentras ese contacto con la esencia Que es lo que tenemos que hacer Conectar a la gente con la esencia para que él lo haga sagrado el lugar Así es Y así te dijeron que esa era la clave, ¿no? Tú con tu conciencia haces ese lugar sagrado Otra persona pasará por allí y dirá, bueno, son cuatro piedras Pero ¿qué le falta a la conciencia? Es como cuando vamos a la pirámide, ¿no? Sí, sí ¿Cuánta piedra? Es un lugar sagrado porque lo hacemos sagrado nosotros Entonces la idea de esto es conectar a la gente con la luz de Egipto Muy bien, muy bien Es hermoso reconocer que cuando vamos a Egipto También hay que liberarnos un poco de expectativas Porque el ego juega por parte y parte Juega por la ignorancia de esto es solo un lugar Vengo aquí a tomarme la foto turística Para poder subirla a las redes sociales O vengo a este lugar con profundo respeto y gratitud Para honrar a los antepasados su sabiduría Y encontrar mi propia sabiduría Ahí está Pero viene el otro punto también Y es voy a ir a Egipto Y ahora se van a desbloquear todos mis dones y mis talentos Ya voy a poder tener telepatía Y voy a conectar con los maestros ascendidos Y también es importante, hey, no hay nada de extraordinario También cuando vamos con esa mente de ¿Qué se me va a aparecer? ¿Qué don va a despertar? ¿O qué mensaje voy a recibir? Bloqueamos Entonces es muy lindo reconocer que Para poder ver eso que es tan extraordinario Que aparentemente va a llegar con la quinta dimensión Primero tenemos que reconocer, Javier Lo extraordinario como tú nos enseñas De todo lo que hay aquí ahora Si yo no puedo ver lo extraordinario en las flores En las gotas de rocío En la sonrisa de mi hijo En la lluvia ¿Cómo voy a pretender que se me revele? Si no puedo ser soberano de lo pequeño Que no es pequeño Que es maravilloso Que es mi esencia divina Mi cuerpo y la vida ¿Cómo voy a recibir algo más? Si tú no reconoces lo pequeño No vas a reconocer lo grande Es imposible Entonces, claro Cuando tú entras a la pirámide de Keops Por ejemplo, en privado Primero hay que hacer con la gente De qué significa la pirámide de Keops Por tanto, ¿qué hago yo? Una conferencia con PowerPoint La noche antes Ya que entras Entra con conciencia Pero luego Decir Estoy entrando aquí En un lugar sagrado Casi uno de los lugares más sagrados del planeta Y voy a entrar con la pirámide cerrada Esto no tiene precio Esto es de aquí Reconocer esto Luego Luego allí pasará lo que pase Si vas con expectativas Puedes defraudarte Así es Pero si vas sin expectativas La vida te sorprende Y es eso Ir a Egipto Con la mente abierta Con el corazón expandido Y a ver en este momento Qué es lo que me tienen que decir Ya está Simplemente a esto Y es suficiente Es hermoso Vamos a tener En este viaje Un privilegio Y es que vamos a tener La pirámide en privado Y la esfinge en privado Y yo he podido ver Las dos versiones Lo que es haber estado ahí En privado Tener a la esfinge Poder tocarla Poder sentirla Y lo que es estar al lado En el cordón Observándola a lo lejos Sintiendo que te llama Y que su vibración Porque emite un magnetismo Totalmente diferente Claro Impresionante Claro Su vibración está ahí pidiéndote Por favor ven Así que es un súper privilegio Pero vamos a explicarles Claro Vamos a explicarles un poquito más Sí, sí Bueno esta idea es que Nos hemos unido Para hacer un congreso En Egipto Un congreso que va a durar Cuatro días Y que vamos a explicarles Todo esto Pero en un lugar En un recinto Donde estaremos tranquilos Para poder conversar Charlar Expandir la conciencia Hacer meditaciones Preparándolo Para la entrada A la pirámide de la esfinge En los temas Que vamos a tocar Que ahora vamos a tocar A desarrollar Y después Para aquellos que quieran ¿No? Vamos a ofrecerles Una extensión Si quieren Para poder vivir Por el nilo Que es la columna vertebral Los templos Más emblemáticos De la escuela Del ojo de Horus Y de la experiencia Egipcia esencial ¿No? Es maravilloso ¿Qué te parece? Vamos a estar en el agua Y el agua Es un conductor De información El agua Contiene Todas las vibraciones De la sabiduría Que va más allá De los tiempos Que podemos imaginar Con nuestra mente humana O que nos han contado En los libros de historia Vamos a estar navegando Sobre el nilo Y visitando los templos Más emblemáticos Y cada uno Corresponde a uno De nuestros centros Energéticos Y Egipto Tiene sus propios chakras Vamos a estar En esos chakras Y vamos a estar Calibrando en cada uno De los templos Nuestra vibración Nuestro chakra Nuestro trabajo personal Con la energía Y la vibración Del templo Y hay una cosa Muy importante A estos lugares sagrados Y lugares de poder Muchas veces Vamos a recibir Pero también vamos a entregar Porque creo que ya El papel De la nueva humanidad Es no solamente Que me den Que me lleguen Los dones Que me lleguen Los talentos Que el Espíritu Santo Me ayuda a alcanzar Mi sueño El Ferrari Y la pareja No Estamos en un momento Donde entendemos Que somos uno Y somos uno Mucho más allá De la frase de cajón Somos uno Significa que dejamos De competir Y empezamos a co-crear Somos uno Significa que No podemos avanzar Como humanidad Si no nos reconocemos En el otro Y que reconocernos En el otro También es ir A cada uno De esos templos Como bien nos dice Xavier Con una preparación previa Que haremos en el barco Exacto Donde sintonizaremos Reconoceremos Lo que vamos a ver Y también Que tenemos Para trabajar en nosotros Pero también Que ya hemos trabajado Y estamos en capacidad De entregar Así es Entonces que os proponemos Pues primero Un congreso De cuatro días Donde vamos a explicar Los temas Que ahora vamos a desarrollar Y después Aquellos que les apetezca Después del congreso Nos pueden acompañar A un pequeño crucero Por la columna vertebral Del río Nilo Es decir O pueden tomar Las dos cosas O una sola Pero aquel que les apetezca Después del congreso Que será potente Pues más información Más conexión Pues ahí tenemos Una extensión En la que ella y yo Os acompañaremos Por los templos Para mostraros Todo aquello que hay En las riberas Del río Nilo Así es Y ya hemos desarrollado Uno de los temas importantes Que era La importancia Valga la redundancia De los lugares de poder Y qué tal si hablamos Ahora Chavi Un poco acerca De qué es eso De la nueva humanidad Y la quinta dimensión Bueno La nueva humanidad En realidad No es la nueva humanidad Pero se dice La nueva humanidad Porque nosotros Al ser humanos Es un cambio Es volver a rescatar El patrón original Es decir Nuestra esencia Ya estaba plasmada En el corazón En el compartir Y lo perdimos Con lo cual ahora Después de un piscis Un poquito No muy bueno Bastante dogmático Claro en acuario Y entramos a soltar Es decir El compartir El complementarse El buscar lo mejor En el otro Y no buscar el defecto En el otro Eso es la nueva humanidad Enfocándose en aquello Que eres Claro Para expandir el corazón Tienes que soltar Todo aquello Que no te vale Entonces Eso es la nueva humanidad Buscándose Masculino Divino Y el femenino divino Que está contaminado Por hombre y mujer Y que allí En el congreso Tú y yo Vamos a intentar Desgranar todo esto De una forma clara Muy bien Es recordar Que ya no va a haber Ningún gobierno Que nos venga a salvar Que nadie va a venir De arriba En una nave O no va a venir Ningún ángel A batir sus alas Y llevarse Los pesares De la humanidad La nueva humanidad Somos nosotros Y el trabajo De la fuente De Dios Del absoluto Está aquí En estas manos De carne y hueso Entonces no se trata De esperar a que algo Mágico ocurra Ni tampoco que ocurra Un desastre Se trata de comprender Que el cambio Se logra trabajando Un alma a la vez Y que la primera alma Que tenemos que trabajar Es la nuestra Integrando la coherencia Dejando de decir una cosa Pensando y sintiendo otra Lo que vamos a hacer Nosotros en el congreso Es intentar explicarles Realmente Que es la nueva humanidad Pero de hecho No solamente De concepto Sino de hecho La nueva humanidad Tiene que ser Un co-creador consciente Y co-crear su realidad Por eso Este viaje O los viajes Que hago yo No son esotéricos Nunca lo han sido Son espirituales Así es Y eso es muy diferente Porque Ha habido mucha gente Que ha venido a acompañar A su mujer O al marido Y se han abierto En el viaje Porque han visto Que era todo muy natural Y muy normal Así es Entonces Vamos a mostrar La normalidad Para enseñar a la gente Que la nueva humanidad Es ser lo más normal posible Claro que sí Dentro de la mayor conciencia Coherencia Y tolerancia posible Exacto Vamos un poco por ahí Es hermoso Porque Planteamos Que va a ocurrir Algo mágico Maravilloso Y nuevamente volvemos Lo mágico Y lo espiritual Es lo simple Es reconocer La belleza Y la grandeza En lo que hay La roca La flor Y tú y yo Somos espirituales Entonces Otra vez Como bien decía Chavieres No volver a Que llegue En lo mágico No Es vamos a reconocer Un lugar sagrado Vamos a conectar Con esa sabiduría A rescatar Esa sabiduría Pero para ponerla En práctica En la cotidianidad Entendiendo Que es nuestra coherencia En lo que pienso Siento y hago Y la forma En la que yo Reconozco Mi propia luz Para poder reconocer La luz en el otro Lo que va a sembrar Las bases De la nueva humanidad Que es una humanidad Que es soberana De su existencia Y que ya no entrega Su poder A nadie afuera A nada Ni a nadie Porque eso también Es decir Es un aburrimiento Ir siempre meditando Y la seriedad Pues sí Pero hay un abanico De cosas que complementan En el viaje Igual que en la vida misma Que estemos construyendo La nueva humanidad No significa Que ahora tengamos Que ser asociales Y que tengamos Que pasar todo el día Meditando Y no podamos hablar No, la espiritualidad Es vivir con gozo Con alegría Con diversión En diferentes espacios Y soy testiga De que en los viajes Con Chaver Se pasa muy bien Tengo por ahí Unas fotos Donde estamos En la noche egipcia Y estamos En el crucero En el barco Bailando Divirtiéndonos Y siempre hay espacio Para todo Hay espacio Para hacer el trabajo Interior Y el trabajo De también Dar nuestra luz Al mundo Desde establecer Una intención En un lugar sagrado Pero también Para tomarse la foto Ir al mercado Llevarse los recuerdos Así que sí Es un viaje Que es un abanico De posibilidades Todo tiene un equilibrio Pero no mezclado Sino complementado O sea Hay un momento Que dices Vamos a un templo En privado A las 6 de la mañana Bueno, ahí todo el mundo Va preparado Para sentir Pero luego te dice Noche de la chilaba Pues todo el mundo A bailar Y a pasárselo bien O sea Es totalmente complementario Y yo creo que si faltara alguna cosa No estaría completo Ahora tengo que decir una cosa En Egipto Se pasa delicioso Y también hablemos de El cuerpo humano Que necesita Diversión y complemento Y se come Delicioso Yo te digo Se voy a dar los postres ¿Verdad? En pocos lugares He comido tan delicioso Como en Egipto Además el equipo El equipo que nos recibe Cuando viajamos contigo Xavier Es un equipo maravilloso Es un equipo que lleva años Doy fe De eso Trabajando con Xavier Y que es un equipo Que vela por nuestro bienestar Con una entrega real De corazón Por el servicio Lo pasamos muy bien Aunque Es una tierra Que es compleja ¿Sabes qué pasa? Llevo 20 años yendo a Egipto Es como mi segunda casa Sí Atef Que es el dueño De la agencia Good Travel Es mi segundo hermano Sí Entonces Cuando yo le pido algo Es como un hermano a otro Entonces claro Evidentemente Atef está Que se desvive por nosotros Y Ahmed Que es nuestro guía Es maravilloso Es un guía Complemento total Maravilloso Porque él me dice Javier Cuánto tiempo aquí Cuánto tiempo allá Se adapta a cualquier cosa Quiero decir que Es especial Es hermoso Ahora también Reconocemos la realidad Egipto No es una tierra Es una tierra A la que viajar Por nosotros mismos Viajar solitos Lo digo yo Que también viajé sola No es muy amigable Por su cultura Pero Cuando vas acompañado Y vas en manos de expertos El viaje se hace Muy fácil Muy seguro Y sobre todo Muy divertido Sí Porque las barreras de cultura O Si va una mujer Ya la miran de otra forma Sí Todo esto se vence Cuando tienes a alguien de allí Que te apoya Entonces se abren todas las puertas Evidentemente Así que es maravilloso Los esperamos Si están viendo esto Están escuchando esta información Es porque están sintiendo el llamado Las casualidades no existen Así que si nos estás escuchando Es porque tal vez La semilla de Egipto Te está llamando Y estas tierras sagradas Y maravillosas Tienen algo para entregarte También Chavi Cuando hablamos de la nueva humanidad Hablamos mucho De la integración de polaridades Porque mencionabas Que venimos de Pisces Que fue una división O eres bonito O eres feo O eres blanco O eres negro O eres bueno O eres malo Y todo lo que acarrea De esta separación Entonces si no eres bueno Eres malo En consecuencia Tienes que sentirte culpable Si aprendes a poner límites Estás haciendo sentir mal al otro Y entonces carga tu mochila emocional ¿Qué nos presenta Acuario? ¿Y por qué es tan importante La integración? Porque mira Pisces Nosotros tomamos Pisces Equivocadamente Pisces son los dos peces Que están uno Frente al otro Pero fíjate Que están complementándose Nosotros los hemos puesto Uno frente al otro Pero con trincantes Así es Y no hemos entendido Que es el complemento Lo que nos hace crecer O sea Equilibrar las polaridades ¿Y qué hemos hecho? Enfrentar las polaridades ¿Qué nos hace Acuario ahora? Como Acuario Aunque sea aire Es el cántaro con agua Que es el símbolo Es empezar a cambiar la forma De ver las polaridades Y complementarlo con flexibilidad Que es Esa imagen preciosa De la vesica Pisces Dos esferas Que se unen complementándose ¿Cómo serían las esferas Si no fueran complementarias? Pues veríamos que Chocan entre ellas Y se repelen Aquí no Aquí una entra dentro de la otra Quiere decir que se crea Un tercer espacio Que es el espacio de Acuario Y es lo que la sabiduría perenne Nos ha enseñado siempre El yin y el yang La integración de masculino y femenino Día y noche Sabemos que un pensamiento Que podría corresponder a la energía masculina Si no es magnetizado por el sagrado femenino Carece de prosperidad No da fruto Porque entonces mi energía eléctrica No está en sintonía con mi energía magnética Exacto Y somos seres electromagnéticos Ahí está Así que es muy importante En este viaje y en el congreso Lo que vamos a compartir es Cómo equilibrar nuestras polaridades Dejar de temerle al ego Dejar de temerle al miedo Dejar de temerle Escucha porque esto es la clave del congreso Esto es la clave del congreso Aunque hay más cosas Pero es un punto muy importante Lo que está diciendo Marilena ahora Dejar de temerle a la sombra La sombra no El ego no puede acabar Mientras estemos en la tercera dimensión Era parte de nuestra experiencia humana Porque hay algo que a mí me gusta decir Con un poquito de jocosidad Y es cuando tú estás en la oficina Y estás en desacuerdo Con lo que tu jefe está planteando No puedes decir Yo soy un ser de la quinta humanidad De la quinta dimensión de la nueva humanidad Entonces tengo que decir lo que pienso Como lo siento ya Y voy a cantarle a mi jefe La lista de todo lo que pienso Porque soy espiritual No, en estos momentos es cuando Un poquito de Ese personaje que sabe interactuar socialmente Es bien recibido ¿Por qué? Porque bajo la luz de la conciencia Yo puedo ser coherente Moviéndome con respeto Reconociendo que tengo algo de malestar Se hizo presente en mi sombra No me está gustando lo que está ocurriendo Pero ni sucumbo ante ella Ni la oculto La integro Eso es muy importante El ser espiritual no implica ser temerario Temerario no espiritual O sea, o eres temerario O eres consciente El ser consciente Es que esto que yo siento Ahora no es momento de decirlo O no es la forma de decirlo Pero la palabra espiritual Significa que yo soy consciente De lo que soy Y ese es el cambio Si yo soy consciente De que en mí está La parte masculina y femenina Y las integro Empiezo a complementarme Que es la vesicapistis Pero si yo por ser hombre Defiendo al masculino Y rechazo al femenino Entonces, como decía ella Estoy vacío por dentro El femenino es el que me da La fuerza, la sabiduría Para luego proyectar mi masculino Y es aquí donde nosotros Vamos a incidir No solamente con charlas Sino con prácticas Y con técnicas Con técnicas que se puedan luego Absorber No técnicas que se queden ahí guardadas Sino técnicas Y en el lugar preciso Para poder vivir la experiencia Así que va a ser una oportunidad Maravillosa para integrar Nuestra luz y nuestra sombra En Egipto Recordando que mientras más Integro y acepto mi sombra Más crece mi luz Y si lo que estamos haciendo En un lugar de poder Es reconociendo, amando Y aceptando mi sombra Para transmutarla Y luego transformar mi realidad Pues lo que voy a hacer Es que voy a tener Como una lupa Como un efecto lupa Cuando estoy dando un rayito de luz Con un expansor Lo que estoy haciendo Es que estoy potenciando Aquello que sale de mí Y que maravilloso cerrar el año Preparándonos con nuestra luz interior Para reconocer que ya no hay nada Que buscar afuera Que nadie nos va a venir a decir A qué encarnamos Ni cuál es nuestro propósito Que nuestro propósito Es algo que se nos dio de fábrica Que lo sabemos a nivel de alma Y que en la nueva humanidad Es momento en el que cada Es momento de que cada uno Asuma su propósito Pero no sé si a ti te ha pasado Xavi A mí me pasa mucho en mis charlas Nos dicen Pero es que yo no sé Cómo sumar Porque yo no tengo propósito Es que mi vida carece de sentido Es que yo quiero ser parte De la nueva humanidad Pero no soy coach No, ¿cómo puedo hacerlo? Y creo que muchas personas Confunden el propósito de vida Con la profesión Es como Tengo que encontrar mi propósito Para saber Cómo dejar mi trabajo Irme a emprender O para saber que voy a estudiar O ya encontré mi propósito Con 50 años Significa eso Que tengo que dejar mi carrera De contable Y tengo una hipoteca por pagar No, no funciona así El propósito En un mundo ideal Y esperamos llegar ahí El propósito es aquel En el que tú desde pequeño Sabes a qué has venido Y de adulto puedes dedicarte a eso Pero si ya estamos Con 30, 40, 50 años Tengo otra profesión También puedo vivir en mi propósito Claro Así es Claro Porque la profesión Es una parte de ti Claro Una cosa es que no te guste La cosa se complica Pero no tienes por qué ser coach Tienes que ser humano Tienes que ser consciente Claro, eso es Entonces a partir de ahí La normalidad Es la que activa La nueva humanidad Así es Entonces tenemos que buscar Esa parte Para mí La parte importante No es si la persona Sabe su misión de vida o no Es preguntarle Cómo estás de feliz Si eres feliz Así es Si eres alegre Si tu vida te llena Ahí está la clave Así es Y tenemos que respetar A la gente Desde su felicidad Y su alegría No desde el punto de vista En que está haciendo Lo que quiere hacer Ya lo hará Si él está alegre Y está feliz Ya lo hará en su momento Pero romper eso Si no Si claro Uno de los aportes Que voy a dar en el congreso Es acompañar a las personas Con ejercicios prácticos Muy sencillos A recordar Cuáles son esos dones Y esos talentos Simplemente para que entendamos Que estar en propósito No significa Cuál es mi fuente primaria De ingreso Estar en propósito Significa que más allá De cuál sea mi fuente De ingreso Estar en propósito Es estos dones Y estos talentos Que son únicos Al igual que yo Porque bueno Muchos cantan Muchos hacen reír Muchos saben escuchar a otros Pero tu combinación De dones y talentos Es única Como tu ADN Y tu huella dactilar Exactamente Entonces cuando descubres Esos dones y talentos Encuentras cómo incorporarlos A cualquier práctica Ocupación O profesión Porque eso significa Despertar tu luz Para que después de este viaje No tengas miedo De salir Y darle al mundo Que la luz de Egipto Porque No olvidemos Que Egipto Es el chakra De la comunicación O sea Es el quinto chakra De la tierra Vamos a comunicar Esa luz Vamos a hacer Que la gente Reciba esa luz Y luego la pueda dar Por lo tanto Todo lo que vamos a trabajar Va a ser dedicado A que el ser humano Vuelva a rescatar Su patrón original Es maravilloso Maravilloso Bueno Chabert Y cuando hablamos De la nueva humanidad Además de esto Vemos mucho en redes sociales Que se está Mencionando La quinta dimensión La tercera dimensión Incluso a veces Se utiliza De manera un poco Irrespetuosa E irresponsable Es como Ay no Yo ya no pienso así Porque esto es muy de la 3D Y bueno Creo que estamos Un poquito desinformados Acerca de esto ¿Qué nos puedes contar? Bueno yo creo que A ver ¿Qué es una dimensión? Una banda de frecuencia ¿No? Entonces no se puede Desprestigiar una dimensión Esto es la 3D La 3D Es donde estamos Ahora hay que ver En qué punto estamos Si estamos en la 3D Densa O en la 3D Más sutil Entonces tenemos que ir Sutilizando la 3D Para poder encontrarnos Con la 5D ¿No? Yo creo que Hay que vivir más En la 3D Conscientemente Y no esperar Que venga la 5D Sin hacer nada Así es Y esto es lo que haremos En el congreso Intentar fusionar Para que la gente entienda Que la tercera dimensión Es sagrada Para llegar a la quinta Muy bien Y si es la primera vez Que estás escuchando Hablar de estos temas Entonces Como nos decía Javier Las dimensiones Son bandas de frecuencia Y nosotros Estamos en una dimensión Dependiendo de Nuestro nivel de conciencia Es la vibración De nuestra conciencia La que nos dice En cual de esas bandas De frecuencia Estamos sintonizados Como cuando estás Captando ondas Con un receptor Tu conciencia Es un receptor Que se adapta Por vibración A esos niveles Y como bien decía Javier En lugar de pensar Que nosotros Estamos menospreciando La tercera dimensión Y que tenemos Que abandonarla Qué maravilloso decir Las personas Que ahora tenemos Una visión más amplia De la vida Nos convertimos En los guardianes En los custodios De la tercera dimensión Ahí está Y también Por esto Arrastramos De alguna manera Como espejos A los que aún No son conscientes Pero con todo respeto Y esto es La masa crítica Que tenemos Que activar Todos Para poder Ir a otro Nivel de conciencia Y tengamos presente Que se viene La quinta dimensión Es algo que Escuchamos mucho Pero no va a pasar Mañana No es El 31 de diciembre Del 2023 Al 2024 Ya El 2024 Estamos en la quinta dimensión Cada uno La vivirá a su ritmo Y ocurrirá Un proceso En el que las dimensiones Estarán Solapándose Traslapándose Una con otra Y nosotros a veces Tendremos un pie En la tercera Y un pie En la quinta Dependiendo de El lugar El contexto O incluso Nuestro estado de ánimo Ahí está Y una desinformación Que quiero aquí Reivindicar Es que no todo está hecho No, ya está todo hecho Ya ascendemos No Hay que trabajar Vamos para la ascensión Pero hay que hacer Nuestra parte del plan No todo está hecho Hay que hacer muchas cosas aún Y precisamente De eso vamos a hablar En este congreso ¿Cuándo vamos a estar, Xavi? Pues mira Del 23 Al 27 de noviembre Son cuatro días En el Hotel Concor El Salam Un hotel de cinco estrellas Porque para estar cómodos En un lugar tranquilo Cerca de las pirámides Para poder luego hacer Las dos visitas En privado Y luego Los que tengan más ganas De continuar Descubriendo Egipto Pues en ese crucero Donde vamos a compartirles Por el Nilo Todas las enseñanzas Que conocemos Así que tengan Ahí las fechas Anotadas Si están sintiendo El llamado Vas a encontrar Más información En la cajita De este mensaje También te van a aparecer Nuestras páginas web Donde vas a encontrar Más información Y recuerda No solamente vamos a ir A trabajarnos a nosotros A trabajar en nuestra luz A dejar nuestra semilla De amor En esos lugares sagrados Sino también a recibir historia Porque con los guías Aprendemos mucho Acerca de la cultura Y de los lugares También vamos a visitar Otros lugares Como los mercados Vamos a conocer Un poquito de la cultura Y la gastronomía Vamos a tener la oportunidad Además De hacer un trabajo espiritual Muy profundo Y si sientes el llamado Pues el honor De navegar por el Nilo Y visitar los templos Más importantes De esta tierra maravillosa Así que los esperamos Xavi Muchas gracias Bueno yo gracias A ti A Colombia Hemos hecho este encuentro Porque hemos terminado La semana senia Gracias a Colombia Por la calidez Del recibimiento De verdad gracias Hemos hecho esto Como un primer paso Pero volveremos a encontrarnos Aunque sea en online Para daros más información Cuando falte un poco menos Para este evento Gracias a todos Los que habéis escuchado Y los que vais a escuchar En el futuro esto Y os esperamos En este lugar mágico Para compartir Lo que sabemos Y compartir sobre todo El amor que tenemos Por esta tierra Así que recuerda Que eres luz Que estás aquí encarnado Porque te ofreciste Como voluntario Para venir a hacer este trabajo Este trabajo De dar tu luz al mundo Y nosotros estaremos honrados Y felices De poderte acompañar Si tú te unes A nosotros en Egipto Un beso Un beso y un abrazo Para todos Te esperamos Gracias Gracias Los esperamos Gracias Un beso y un abrazo Un beso Gracias.